Palabras mágicas para conectarte con el universo. Uno de los santos elementos que podrás aprender con el libro Pobre, Rico, Millonario, basado en la vida de Jürgen Klarich, es a cómo conectarte con el universo. La mente depende de la inspiración para fortalecer, para crear, crecer y actuar. Lo primero que tienes que hacer para poder lograr una conexión total con el universo es ser congruente con lo que quieres, con lo que haces y lo que dices. Entonces, siempre recuerda palabras mágicas que te ofrece el universo. Sé humilde al utilizarlas. Siéntelas, vívelas. Gracias. Da gracias por todo, todo lo que el universo te provea. Por insignificante o grande que sea, siempre hay que ser agradecido. Perdóname por pequeña o grande que sea el incidente. Reconocer tus fallas te hará más precavido. Hacer algo para no volverlas a cometer. Y aún más grande, te amo. Díselo a todos, a todos los que amas, a los que tú sientas amar. Dilo cuantas veces quieras. El amor, la paz, la verdadera amistad, la alegría, la felicidad, es lo más grande que uno puede vivir. Salud. Deseales bienestar a toda la humanidad. Lo siento por insignificante o grande que haya sido el incidente. Todas estas son palabras mágicas que el universo te ofrece. Yo soy Jorge Cano, autor del libro Pobre Rico Millonario y te invito a que te conectes con el universo. Gracias. Yo soy Jorge Cano, y yo soy Jorge Cano. ¡Gracias!